La construcción del sendero litoral, que conectará la cala con Calahonda a través de la playa, tiene un plazo de ejecución de tres a seis meses y un presupuesto total de 2,1 millones de euros. Aunque lo cierto es que las empresas están ofreciendo propuestas más económicas. En estos momentos la situación económica hace que las empresas oferten una baja considerable, porque evidentemente los costes que tienen y la cantidad de trabajo hace que necesiten reducir esos márgenes. De beneficio para poder obtener la obra. Pero el precio de este proyecto es cerrado, es decir, que no puede aumentarse o reducirse. Por eso el equipo de gobierno ha optado por añadir diferentes mejoras opcionales para que las empresas interesadas aumenten su puntuación. Entre ellas se contempla la creación de tres puentes, nuevos tramos de madera y una oferta libre. ¿Para qué? Para que haya una oportunidad a que la empresa que dé la mejor oferta, pues sea la que se lo lleve en caso de igualdad, como en todos, se lanzará la moneda y el que tenga más suerte pues se llevará a la empresa. Durante esta semana la mesa de contratación recogerá las propuestas y la documentación que falte o deba ser corregida. Se dan tres días de plazo y una vez que finalice esos tres días de plazo se convocará la siguiente mesa que queremos que sea lo antes posible, en más tiene incluso esta fecha que es el 30 de abril. El Edil de Urbanismo calcula que las obras podrían comenzar el próximo mes de mayo.